Vaya, vaya, inspector. Veo que es un hombre íntegro. Gracias. Pero pregúntese esto. ¿Es usted goloso? Lo soy. ¿Qué dulces quiere usted comer? ¿Es usted goloso? Lo soy. Verá que azúcar porto quiere. Ser tan virtuoso es soso. Si cumple el quiproquo. Yo le ofrezco cien bombones. Mi contestación es no. Le he prometido a mi mujer que comería menos chocolate. Tengo que estar en forma para el baile de la policía. Pero es usted goloso. Lo soy. De niño ya era muy glotón. Está un pelín ansioso. Lo estoy. Los dulces son su bendición. Engordar no está mal. Da igual. Venga ya. Un michelino dos. Vio estos mil bombones. ¿Cuántas tentaciones? ¡No! Caballeros, toquemos toda la artillería. Es usted goloso. Y yo, caballeros, el bombón es su pasión. La verdad es que sí. Por el chocolate, la té, tenemos un montón, 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 montón. ¿Qué hago cantando? Y si la palienta se lamenta, con un sastre en la barriga, no se ve. Tengo convicciones. Y ocho mil bombones. Trato de... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Trato de...